¡Hola familia! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer y cómo están mañana? Bueno, hay que echarle fuerza a la vida y espero que esta fiesta estés tú un poquito más feliz que el año pasado. Mira, hoy te traigo una receta maravillosa, es que te va a encantar. Es tan sencilla porque vamos a hacer un secreto ibérico con castañas y una salsa de naranja. Mira, es que no puedes dejar de hacerla, la tienes que hacer. Fíjate, secreto ibérico, ¿vale? Esta aproximadamente tiene unos 550-600 gramos. Venga, vamos a coger de dos naranjitas y vamos a hacer el zumo que saques de ella. Yo aproximadamente le he sacado casi tres cuartos de un vaso, con unos 200 mililitros aproximadamente. Venga, voy a compartir un poco de mantequilla con un poquito de aceite de oliva. Le voy a poner un poquito de vinagre de manzana, le voy a poner un poquito de maicena, una cucharita colmena, sí, colmadita. Y tú le puedes poner miel, pero a mí me encanta ponerle azúcar moreno. ¿Te vas a quedar? Yo creo que sí. Adelante vídeo. Lo primero, vamos a coger la mantequilla, la vamos a disolver aquí, despacito. Y directamente, como si fuéramos a hacer una bechamel, le vamos a poner la maicena. Ahí va. Ahí va, que vaya echando zumito. Esta mantequilla se va derritiendo y vamos a hacer como esa pastita. Venga, ahora, seguido. Mira qué fácil, ¿vale? Zumito de naranja. Y sin parar de remover, le vamos dando chicha. Mira, aquí estoy. ¿Ves cómo ha pesado? Acuérdate, tenemos puesto la mantequilla, la maicena y le hemos puesto también el zumito de naranja. ¿Vale? Venga, más ingredientes. El aceite, el poquito de vinagre y el azúcar. Mirad qué rápido esto. Se te va a hacer una maravillosa salsa de naranja. Que la puedes acompañar con todo lo que quieras, ¿eh? Carnes, pescados, es que da absolutamente igual. Te puedes hacer un postre, una tarta. Puedes coger tartaletas y rellenarlas de ella. Es que es maravilloso. Mira, ahora te coge y le añades las castañitas. Dete cuenta que esto en un par de minutos, ¿eh? Diez minutitos exactamente, aproximadamente, lo tienes hecho ya, ¿vale? Juego bajito. Y nada, esto prácticamente dos minutitos más y apartamos, ¿vale? Bueno, mira. Esto lleva ya diez minutitos. Amelmado, ¿vale? Tranquilito. Y mira ahora la consistencia. Mira, qué cosa más rica. ¿Vale? A probar. ¡Wow! Increíble. Dejamos reposar y vamos a ver el secreto. Qué fácil lo que estamos haciendo hoy. Una cosa, he cogido las castañas, las he cocinado, pero las he cocinado con un poquito de canela. Le pones un poco de agua, un poco de canela y entre 20 y 25 minutos tienen las castañas maravillosamente ricas. Le da un punto la canela, flipante. Aparte, va a acompañar muy bien con esta salsa agridulce de naranja que estamos elaborando. Venga, vamos a coger ahora el secreto ibérico. Vamos a cortar trozos para que nos quede bien en el emplatado. Lo vamos a asar, pero primero lo vamos a asar pimentar. Sal, pimientita y lo vamos a asar. Y continuamos. Venga, mira. Cogemos el secreto, aceituki, por los dos laditos, ¿vale? Le he quitado algo de grasa, pero déjale tú algo de grasita siempre, es muy importante. Bien, la pimientita no puede faltar, la sal que no puede faltar, damos la vueltita, mismo proceso. Piñetita y la sal. Y ahora directamente vamos a hacerlo. Vamos a atrenar esta parrilla que me han hecho un regalito, personitas que me quieren. Una poquita de aceituki y ahora sencillamente vamos a coger nuestro lomito y lo vamos a poner por el lado que hizo los cortes hacia arriba para que esos jugos no se nos pierdan. Ahora, vamos a marcar la parte de abajo y cuando le demos vuelta, ya esos jugos están en su interior. Venga, la metimos. Dos minutitos, dos minutitos y medio, no mucho más, ¿vale? Damos la vueltita, ahí este es el puntito. Y a esto, vamos al emplacadito. Vamos a ver la cocción. Espectacular. Mirad, la jugosidad que sale de aquí, es lo que quiero que veas, mira esto, mira ese jugo. Pues venga, vamos al emplacadito, ¿vale? Lo primero, yo le he puesto una vasita ahí de papa frita, tú pones lo que tú quieras. Voy a hacer los cejaditos, la salsita de fondo, con sus castañitas, lógicamente. Y ahora, como siempre digo, con un plátano como más te gusta, yo voy a hacer esto. Y por cada racioncilla, le voy a poner un gomito de naranja. Continúo, el otro trocito, y otro gomito de naranja. Mirad que cosa más chula, las castañitas, que las puedes acoplar como tú vayas viendo. Seguimos poniendo otro gomito de naranja. El otro trocito. Otro gomito de naranja. Y el último trocito. Venga. Un poquitito del verde. Ahí está. Y yo, mira, para que todavía quedes. Mirad que plato más chulo y más rico para este día, ¿vale? Para que todavía quedes más chachi todavía. Pues nada, he hecho un rellenito de aguacate con surimi. Ya sabes que lo tenemos en nuestro canal también. Aguacate rellenos con gambas. Ahí la tenemos. Y aquí, fíjate, le vamos a poner. Esto así, como el que no quiere la cosa. Entonces, cogemos y dime tú qué plato tan especial. Secreto en una salsa de naranja con castañas. Y lo hemos acompañado también con este relleno especial. Aguacate relleno con gambas surimi. Espero que te haya gustado. ¡Disfrútala!